Gracias por darse cita a este espacio donde vamos a tratar los temas de Matemáticas 01 y de Introducción a la Comunicación Académica en forma de test, es decir, vamos a hacer un simulacro de cómo se lleva a cabo la realización del test de la unidad 1 de ambas materias. En lo que respecta a, exactamente, a la duda de la compañera Mariana, en cada unidad se lleva a cabo un test, es decir, ustedes, un momento, y ahora sí, ustedes qué es lo que van a hacer, por ejemplo, están ahora en la unidad 1, han visto el primer tema, los primeros dos subtemas, en este caso de ICA, y en la siguiente semana van a ver los temas que faltan. Una vez que vean cada uno de los temas, se les va a habilitar o ya van a tener habilitado antes del segundo tema la opción del test. Es igual que en propedéutico, en este caso, en propedéutico la clase se daba al instante, se da una transmisión en vivo completa, y por eso es que prácticamente pasando un día ya tenían el test. En este caso es más pausado el proceso porque ya estamos viendo materias de profesionalización. El test de ahora es de Matemáticas 04, que son para las, bueno, son para prácticamente todas las carreras menos las de la Facultad de Ingeniería. Facultad de Ingeniería son quienes ven Matemáticas 01, el resto ven Matemáticas 04. Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, que es donde está la mayor cantidad de carreras. Ahora sí, déjenme compartirles para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer y explicarles el proceso de realización. Miren, como pueden ver, esta es el aula virtual, un momento, ahora sí, como ustedes pueden ver, este es el aula virtual que tenemos nosotros, es un repositorio en Moodle, es un aula virtual similar a la que se usa en la universidad. Ahora, esta es la materia de ICA, es el recurso que hicimos de introducción a la comunicación académica. Así como ven, este de aquí, vamos a ver una con el ingeniero Yair en Matemáticas 04, luego de que culminemos este simulacro. Yo les indiqué que en este caso tengan un plumón y una hoja o un cuaderno a mano, ¿por qué? Porque en este caso vamos a hacer el examen, el test en vivo, es decir, voy a abrir el test, vamos a ver las indicaciones, se les va a explicar todo lo que tienen que saber al respecto del test con periodos de tiempo, a qué hora se abre, a qué hora se cierra, todo eso lo vamos a explicar. Si es la primera vez que estás en este video, te recomiendo que pongas en pausa y vayas por un bolígrafo y un cuaderno para que hagas la actividad con nosotros. Tampoco olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para recibir futuros videos. Exactamente, esto es Matemáticas 04 e ICA. Ahora sí, vamos a responder el test y como les iba diciendo, vamos a leer los comentarios de ustedes, va a ir la pregunta 1 y ustedes van a decir la opción A, B, C o D. Ustedes anotan en su libreta la respuesta de la pregunta. Si ponen pregunta 1, yo considero que es la B. Entonces en este caso anotamos 1-B. Y ustedes asimismo en el chat mandan el mensaje de su opción. Las opciones más votadas son las que vamos a seleccionar como la respuesta. Es decir, por ejemplo, si en la pregunta 1 de los 39 participantes hubieron 20 que dijeron la A y 5 que dijeron la B, vamos a colocar la opción A. Esa va a ser la metodología. ¿Por qué? Porque vamos aquí a tener dos análisis. Primero, ustedes van a tener su propio análisis de la nota que van a sacar al final en base a lo que han resuelto de forma correcta y de forma incorrecta. Y acá en el test que vamos a hacer en vivo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un promedio del nivel en el que están ustedes. Es decir, de los 39 participantes que estamos aquí, el promedio de notas es, ¿qué sé yo? 10. O sea, la mayoría sacó 10. En este caso, por interno me preguntan, ¿por qué algunos no nos sale la fecha que nos toque el test? Ya, como se les indicó, ustedes primero en esta semana han visto, no han visto toda la unidad completa, han visto solo uno o dos subtemas de los subtemas que son de ICA y de igual forma en matemática. En la siguiente semana van a ver lo que falta y ahí les van a habilitar la opción de test. Así que en esa parte no se preocupen. Ahora sí, recuerden silenciar su micrófono porque esta reunión está siendo grabada y va a ser su vida para que todos puedan acceder allá. Ahora sí, vamos a ingresar a el aula virtual. Como ustedes pueden ver, aquí están separados por unidades, unidad 1, conocimiento científico, comunicación y lenguaje. Es la que están viendo en este momento. Asimismo está la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Cada una tiene sus respectivos subtemas. Al ver todos los subtemas, van a tener acceso a la visualización del test para que, en este caso, el día 30, que es el día en que se van a realizar los tests, puedan acceder sin problema. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ingresar a su aula virtual de admisión, van a buscar la materia y, en este caso, van a ir a la opción del test. Así es como se les va a ver el test. En este caso, test 1, unidad 1. Y como ven, hay un preámbulo de las instrucciones. En este caso, vamos a ingresar al test. Eso es lo que van a hacer ustedes cuando ya estén, en este caso, a punto de dar el test. Antes de ingresar, antes de iniciar, tienen que leer las instrucciones. Deben de ser súper claros en eso. En este caso, ¿qué nos dicen las instrucciones? Que son tal cual las que van a salir en el test. Dice que el test es de navegación secuencial. Y ahí nos dice qué significa. Dice que, es decir, una vez que avanza la página, ya no va a poder retroceder. Así que debe tener cuidado con cómo avanza. Porque si le da, qué sé yo, tiene un poco mal de internet y le da tres veces y a lo que se recupera el internet avanza tres preguntas sin responder, ya no va a poder responder dichas preguntas porque ya se las saltó. Y al decir que el test es de navegación secuencial, no van a poder retroceder. Así quedan con suma calma y procuren tener buena conexión a internet. Porque como saben, en el curso de nivelación no hay opción a recuperación. En semestre sí. Ahora, la segunda instrucción, ¿qué dice? Aparecerá una pregunta por página. Es decir, deben resolver la primera pregunta para luego ir a la siguiente, para dar la opción en siguiente. La otra opción, ¿qué nos dice? Que el test tiene una duración máxima de 30 minutos en cuando comience el intento. Es decir, ustedes dan comenzar y una vez que ingresen a la primera pregunta, les va a aparecer un cronómetro que comienza a descontar. Ustedes ya saben un poco esa metodología porque ya hicieron el test de propedéutico. Así que esa parte ya la tienen bien en cuenta. Ahora, el test se abre a las 7 y se cierra a las 7 y media del test. Si ustedes ingresan 7 y 20, no van a tener 30 minutos, sino que van a tener prácticamente solo 10 minutos para realizar el test. Así que ingresen a la hora puntual. ¿Qué más nos dice? Dice, al rendir la evaluación deberán acceder en una sola sesión, no cerrar la página y usar internet estable. Aquí, ¿qué les dice? Que no van a poder ingresar dos veces al aula virtual para realizar el test. Si ustedes quieren repasar los recursos que están en el aula virtual, primero descárguenlos antes de iniciar el test, porque si usted abre una pestaña nueva, no sabemos qué es lo que puede pasar. Asimismo, procure no cerrar la página del navegador. Si ya ingresa el test, quédese ahí de largo hasta el último. Y asimismo, como se les recomendó, que deben de tener internet estable. ¿Y qué nos dice el siguiente punto? Tienen un intento habilitado. Como ya saben, solo se puede dar una vez el test. Así que si ustedes terminan el test y sea que sea lo que haya pasado, si se saltaron varias preguntas, si no pudieron responder, deben de intentar responder lo más posible porque una vez que se cierre el test, ya no se puede abrir. Simplemente van a poder ver después la retroalimentación de las preguntas erradas. Eso también vamos a ver al último. Como ustedes ven, ahí dice, la calificación y retroalimentación se mostrará una vez finalizada la disponibilidad del test durante 48 horas. En este caso, en este test, que en este simulacro que está aquí, se hizo una configuración para poder ver la retroalimentación y la calificación al instante. Así que eso también es algo bueno. Ahora sí, una vez vistas todas las instrucciones, que ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer, vamos a proceder a iniciar con el test. Les recomiendo que estén al tanto, que estén pendientes porque cada pregunta, ustedes mismos van a dar sus opciones de respuesta. Procuren no copiar, o sea, esto no les afecta en nada a ustedes porque igual ya depende de ustedes si en este caso copian o no. El punto de este test es que ustedes puedan hacerlo honestamente y ver cuál es su nivel de conocimientos en el área de introducción a la comunicación académica. Así que vamos a iniciar el test. En este caso, una vez que iniciamos el test, ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué nos indica la pregunta 1? Dice, ¿a qué elemento de la comunicación pertenece el siguiente concepto? Dice, esta se da una vez que el receptor recibe el mensaje, si éste responde correctamente al mismo tiempo o necesita alguna aclaración. Tenemos cuatro opciones que son retroalimentación, contexto, canal y ruido. ¿A qué elemento de la comunicación pertenece este concepto? Escucho sus, bueno, leo sus respuestas. En este caso, así mismo, ustedes piensen su respuesta, anoten su respuesta y pónganla en los comentarios. La respuesta más votada es la que va a ir en la opción como tal. Así que sí, estoy esperando que pongan su respuesta. Lean la pregunta 1, piensen la respuesta y colóquenla en los comentarios. Bueno, en este caso, me dicen canal, que es la C. Así mismo, a ver, hasta ahorita llevo 3C. Alguien más que crea que es alguna otra opción. Les repito el concepto. Dice, esta se da una vez que el receptor recibe el mensaje. Si éste responde correctamente al mismo o necesita alguna aclaración. Letzi nos dice A, Elizabeth nos dice A, Rosa nos dice C, hasta ahora va ganando la C. Está entre la C y la A. Recuerden que así mismo van a tener el tiempo que está, en este caso, corriendo y deben de responder. Me dicen C, B, A. Entonces, ¿nos quedamos con la A o con la C? Va ganando C, va ganando C. Ya, ahorita veo que está remontando la A en los comentarios. Ya, vamos a poner la A. Sí, ahorita ya remontó la A, va ganando la A. Ingeniero, para que me ayude así mismo viendo cuántos votan por cada una de las respuestas, ¿ya? Sí, A va ganando, A va ganando. Ya, entonces, hasta ahora nos quedamos con la A, que es retroalimentación. Al final, vamos a ver si sus respuestas son correctas. Recuerden anotar la respuesta que ustedes decidieron. Si ustedes hicieron la C, anoten la C. Pregunta 1, C. O B, porque ahí también respondieron la B. Así mismo, los que respondieron la A, pongan la A. Vamos a ir a la siguiente página. ¿Qué tenemos aquí? Dice, ¿qué vicio del lenguaje se comete en la siguiente oración? Avanzar hacia adelante. Esto es parte de los vicios del lenguaje. Tenemos, así mismo, cuatro opciones. Plionasmo, cacofonía, solecismo y barbarismo. En este caso, ¿cuál dicen ustedes que es la opción aquí? B o dos A. Hasta ahora dicen que es plionasmo. Recuerden también lo que vieron en las clases. Con eso ustedes guíense. Por interno también me escriben, me dicen la A, la A, la A. Recuerden poner el comentario público para que todos puedan ver. Ya tres A y una D, que dice barbarismo. Hasta ahora va ganando la A. Recuerden anotar la pregunta que ustedes colocan, verán, porque eso es importante para que al final podamos ver quiénes respondieron bien, quiénes respondieron mal y ver el promedio en el que está este grupo. Dicen D y A. Están entre la D y la A, pero va ganando la A. Vamos a esperar unos tres, cuatro mensajes más para pasar. Vamos, chicos. Va ganando A de auxilio, ¿verdad? Mariana, Jacqueline, dice que la... Recuerden que este espacio es para que ustedes mismos coloquen sus respuestas y para saber qué tan bien están ustedes de conocimiento en lo que respecta a ICA. Ya, tal parece que ganó en esta pregunta la respuesta, la opción A, que es plionasmo, ¿sí? Ahorita el tres, me dicen D, barbarismo. En este caso ustedes anoten su respuesta, la mayoría indica que la A. Vamos a seleccionar la A. Y vamos a la siguiente pregunta. Recién vamos por la segunda pregunta. Recuerden que en este cuestionario que tenemos aquí nosotros son 15 preguntas, así que todavía tienen para recuperar nota en caso de que estén mal. Vamos a la siguiente página. Dice, pregunta 3, ¿a qué término pertenece el siguiente concepto? Dice, es un sistema organizado de signos verbales o escritos. Es decir, el idioma que utilizamos para comunicarnos. Hay que recalcar que existen más de 6.000 tipos diferentes de lengua en todo el mundo y que no todas son entendibles para todos. Me dicen que lenguaje, alguien más tiene alguna otra opción o se quedan con la opción del compañero Jonathan. Recuerden que aquí tienen que participar. Me dicen C, C, hasta ahora todos están con lenguaje. Me dicen A, que es el habla. De nuevo C, que es el lenguaje. Todos se están quedando con la C. Recuerden que si ustedes escogieron la C, coloquen la C. Carla Lower dice que la D. ¿Quién apoya a Carla? O se quedan todos con la C. O ¿quién apoya al compañero o compañera que dijo la A? En este caso fue Ámbar Alvarado. Bueno, parece que todos se están quedando con la C. Así que vamos a por momento vamos a seleccionar C de lenguaje. Alguien más dice Elizabeth D. Al final nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar las respuestas correctas y las respuestas erradas y vamos a hacer una retroalimentación de los conceptos para que así podamos aprender. En este caso, ahorita ustedes ya están en el simulacro. Es decir, ustedes mismos van a responder. Por eso se les indicó que deben estudiar. Que estudien los compendios de IK y de matemática para venir a realizar el test. Entonces, ya en este caso hay más respuestas de D. D, D, D. Parece que ahora se quieren ir por la opción D. D de Diosito. Déjenme aceptar lo que está en la sala de espera. Listo, vamos a poner la D porque la mayoría escogió la opción D. Ya. Nos quedamos con lengua entonces. Que decimos que lengua es un sistema organizado cuyos signos verbales o escritos que este concepto pertenece a la opción de lengua. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Ahora sí. Tenemos que dice seleccione los términos que pertenecen a los vicios del lenguaje. Eso también debe percatarse porque normalmente suelen haber preguntas que están mal planteadas. Hay preguntas que están tal cual estaban en el test anterior y hay preguntas desarrolladas en base a lo que están viendo ustedes en la clase. Así que aquí tenemos de todo un poco para ver más o menos cómo está la situación. Aquí, ¿qué dice? Seleccione los términos que pertenecen a los vicios del lenguaje. Tenemos dos opciones. Como ven, aquí hay un cuadrado en lugar de un círculo. Cuando hay un cuadrado, ustedes pueden escoger más de una opción. En este caso, por ejemplo, miren, puedo escoger A, B, C, D. Si se dan cuenta. En este caso, ¿cuáles creen ustedes que son vicios del lenguaje? Ya, denme dos opciones porque aquí hay que escoger dos opciones. A y B, dice la compañera Lady One Man. A y D, A y B, A y C. Vamos, vamos, vamos. A y B, A y D. Me indica, Ingeniero Yer, ¿cuál es la que va ganando para tener referencia? A y B va ganando por el momento. A y B. Así mismo, les recuerdo que deben anotar sus respuestas para al final ver en cuáles respuestas ustedes acertaron y en cuáles respuestas ustedes no acertaron. Recuerden, chicos, también que en estos casilleros que son opciones múltiples, ¿verdad? Cuando son con casillas, pueden escoger todas las respuestas. Entonces, está entre una o todas las respuestas, pero ya Kevin nos dio una pauta que solo son dos. Entonces, vamos, anímense a ver qué opciones podemos escoger. Sí, recuerden que puede ser tanto como dos opciones, como tres, como todas, o la opción que inclusive digan ninguna de las anteriores. Así que deben de estar siempre en cuenta de eso. En este caso, yo les di la pauta que son dos opciones. A y B dicen ahora. Ahora está ganando A y B. Dicen que es laísmo y también dicen que es impropiedad. Eso es lo que indica la mayoría. Igual, cada uno tiene su propia respuesta para al final hacer la retroalimentación y buscar los conceptos correctos. Así que nos quedamos con A y B. En este caso, como se les indicó, esta pregunta fue copiada y pegada tal cual como estaba en un test anterior. En este caso es, seleccione los términos que pertenecen a los vicios de lenguaje. En este caso, se puso así para que ustedes estén al tanto también de la pregunta. Deben de interpretar ustedes también, no solo leer tal cual lo que dice ahí, porque inclusive las preguntas suelen estar sujetas para otras interpretaciones. Eso también es conocido como ambigüedad en los vicios de lenguaje. Sí, chicos. Tienen que tener cuidado con eso porque muchas de las preguntas, recordemos que los que editan estas preguntas son humanos más que todo, no son máquinas, entonces tienen a cometer esas falencias. Y ya van a ver, y estoy más que seguro, si quieren por ahí apostamos con alguien, que van a ver muchas erratas van a ver dentro de los test. Y quizás muchos de ustedes se vayan a quejar, pero tienen que tratar de ver y de observar lo más lógico. Aquí lo que tienen que fomentar es la interpretación del contexto de la pregunta y del contexto de la respuesta. Entonces, como la mayoría votó por A y B, claro, son preguntas sacadas del propio material de la universidad. En este caso, diapositivas y compendios, porque recuerden que en ICA tenemos diapositivas y tenemos un compendio. Las diapositivas son la simplificación del compendio. En el compendio hay mucha más información que a lo mejor la mayoría no se percató. Y varias de estas preguntas también son del compendio. Así que, en este caso, deben de estar al tanto. Yo simplemente les indiqué que deben estudiar la unidad 1. Ya depende de ustedes de revisar, como tal, los recursos. Ahora, vamos a ir a la siguiente pregunta. Como ven, es de navegación secuencial, es decir, una pregunta a la vez. Aquí, ¿qué dice? Que el término comunicación proviene de... Tenemos cuatro opciones. Tenemos dos voces griegas y dos voces latinas. A, B, C o D. ¿Cuáles creen ustedes que es la opción? Van dos que dicen C, que dice la voz latina comunis, que significa común, y comunicares, que significa compartir. Esta fue una de las primeras diapositivas que estaban en el... en la clase de ICA. C de Cristo se van los chicos. Todos se van con la C. Parece que están confiados en que esa es la respuesta. Así que ya, por mayoría, vamos a colocar que es la C. Recuerden igual invitar a sus compañeros si también quieren ingresar a la clase, porque al final vamos a tener todas las respuestas para hacer la retroalimentación. Y las respuestas erradas las vamos a buscar en la presentación. Así que vamos a colocar la C, que es de la mayoría. Por favor, chicos, ayúdennos compartiendo el link del Zoom de la clase que se envió en los grupos que ustedes estén, con compañeros que estén también viendo y participando dentro de este pre-universitario. Entonces, nos ayudarían muchísimo para seguir nosotros también transmitiendo estos eventos. Ahora sí, como la mayoría cogió la C, vamos a coger esa opción. Pueden hacer captura para mostrarles para que vean que se está haciendo el simulacro de test. Porque recuerden que ahorita estamos con ICA, pero luego de esto vamos a ir con matemáticas. Y matemática es el dolor de cabeza de absolutamente todos, no solo de esta carrera. Todos escogieron la C. Nos vamos con la C, entonces, que viene de la voz latina comunes, que significa común y comunicar y compartir. En este caso, como ven, pueden responder con calma porque, en este caso, no tenemos el cronómetro habilitado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos indica? Nos dice, indique cuál es el vicio del lenguaje que hace referencia a las faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. Eso también se vio en uno de los capítulos del test. Tenemos barbarismo, leísmo, solecismo y pleonasmo. A ver, esta ya está más complicada. ¿Cuál opción creen que es la correcta? Dice, indique cuál es el vicio del lenguaje que hace referencia a las faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. La compañera Nayeli comenzó diciendo que es la A. Recuerden que la mayoría diga que es la A, no significa que será correcta. Ustedes mismos busquen la propia respuesta. Ese es el punto de este test. Para recordarles, esta simulación de test es para que ustedes busquen la propia respuesta, ustedes identifiquen la respuesta y ustedes mismos puedan responder en base a su conocimiento de las clases. El conocimiento que han recibido o han logrado entender de las clases sincrónicas. Pero igual, todo se centra en el aprendizaje que ustedes hacen de forma autónoma porque recuerden que lo que les dan es la base. No siempre se profundiza. En este caso, aquí vamos a profundizar. Nos dicen solecismo por acá, la C. Ahí vamos entre A y C. Indíquenme cuál es la que va ganando en este caso. Bueno, ahorita va ganando la C. Primero iba ganando la A. Así que nos vamos a quedar con la opción C. Ahora me están diciendo la D, pleonasmo. Aquí ya vemos que hay un poco de diferencia entre los vicios de lenguaje. Así que desde ya sabemos que esto es lo que hay que estudiar más. Los vicios de lenguaje. Sin siquiera responder la pregunta, vemos que hay distintas opciones de respuesta. Hasta al haber distintas opciones de respuesta, sabemos que no todos tienen el conocimiento exacto de lo que puede ser. En este caso, como vemos, va ganando la pregunta C. Va ganando, perdón, la opción C, que habla de solecismo. Primero iba ganando barbarismo, pero ahora todos se están decidiendo por la opción C, que es solecismo. Dice que solecismo son las faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. Así que vamos a seleccionar la opción C porque eso es lo que opina la mayoría. Recuerden que deben de seleccionar ustedes mismos la respuesta que colocaron. En este caso, estamos en la pregunta número 6. Sería 6-C o 6-B o 6-A o 6-D, dependiendo de la respuesta que ustedes crean que es aquí. Al final, vamos a repasar cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas y su ubicación en la información, en este caso, tanto diapositivas como compendios. Nos quedamos con la opción C. Y vamos a la siguiente página. Tenemos aquí, ¿qué nos dice la pregunta número 7? Ya vamos prácticamente por la mitad del test. Dice, la comunicación usa los códigos. Tenemos cuatro opciones de códigos. Nos habla de lingüísticos y no lingüísticos, diciendo con opción oral escrito y visual auditivo y gestual. Tenemos la opción B, que nos dice lingüísticos y no lingüísticos. Ya nos indican que es la A. Vamos a ver si es la A. La opción C dice lingüísticos y gestuales. Y la opción D dice oral y gestual. Ya, todos tienen una opinión uniforme y dicen que es la A, lingüísticos y no lingüísticos. En este caso, lingüísticos diciendo oral y escrito y no lingüísticos diciendo visual, auditivo y gestual. Dense cuenta que en la opción B también hay dos tipos de respuestas. Deben de, primero, leer, interpretar y comprender cada una para luego emitir su respuesta. Ya, ahora vemos que ya hay compañeros que están diciendo la B. Recuerden anotar ustedes mismos su respuesta. En este caso, la pregunta 7, coloquen. Si ustedes dicen que es la A, pongan en su cuaderno 7A. O en su cuaderno pongan 7B. En este caso, yo también tengo aquí, como pueden ver, un cuaderno. Y aquí también tengo mi pluma para anotar las respuestas que yo creo en las preguntas. En este caso, ve, ahora nos dicen que es la D. Pero bueno, en este caso, ganó la opción A, que tiene mayoría de votos. Igual, cada uno escoja su propia opción. Listo, seleccionamos la opción A, que habla de lingüísticos y no lingüísticos. Lingüísticos, oral y escrito. Y no lingüísticos, visual, auditivo y gestual. Vamos a la siguiente pregunta. Desde que cargue, en este caso, miren, ya estamos en una pregunta de completar. Dice, la comunicación es transmisión de espacio, ideas, espacio, sentimientos y espacio. Entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad, espacio. En este caso, ¿cuál es de aquí? Ustedes creen que es la opción que complementa todo el concepto de comunicación. Bueno, ya comienzan a decir que es la A, hay tres votos para la A, hay uno para la C, uno para la B, cuatro para la A, uno para la D, dos para la B, tres, dos para la B todavía, porque el compañero Ricardo comentó dos veces la B. Bueno, hasta ahora va ganando la opción A, que dice, que es información, conocimientos, actitudes y lingüística. La opción B dice, información, pensamientos, conocimientos y lingüística. La opción C dice, información, pensamientos, actitudes y lingüística. Ahora ya están comenzando a votar por la opción B, pero igual sigue ganando la A. Faltan tres votos para que gane la B. En este caso, una, dos, falta un voto para que gane la B. Ya acaban de pasar la opción A, ahora dicen que es la B. Vamos a poner la opción B, que dicen la mayoría, que es la B. Y ahorita ya está arrasando la opción B. Recuerden anotar su propia respuesta. En este caso, yo voy a poner así mismo, voy a poner la pregunta 8 y voy a poner mi opción. Igual no les voy a decir porque yo también quiero ver si es que acerteo o no. Ahora sí, vamos a poner la opción B. En este caso, que es la que, según la mayoría, completa el concepto de comunicación. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué nos dice la pregunta 9? Nos dice, ¿a qué función pertenece la siguiente oración? El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Tenemos que identificar primero qué es esto, de qué nos habla, qué tipo de oración es para saber a qué función del lenguaje pertenece. Tenemos la función fática, la función poética, la función referencial y la función apelativa. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es? Hay dos para la B y uno para la A. Jonathan nos comenta que es la opción B, que es función poética. Alguien más que comparte el punto del compañero Jonathan o alguien más que crea que es alguna otra opción. Recuerden que ustedes mismos deben anotar su propia respuesta en su hoja, en su cuaderno, para al final ver quiénes respondieron correcto y quiénes respondieron incorrectamente. En este caso, cada pregunta vale un punto, así que cada pregunta correcta que ustedes tengan es un punto. Al final, así mismo, como me están comentando las opciones, quiero ver cuál es la nota de todos, para ver por individual cuánto sacaron y obtener el aproximado de todo este grupo. Nos dicen la B. Hasta ahora va ganando la B. Vamos a esperar a ver si alguien más comenta, o en caso de que no comenten, vamos a seleccionar automáticamente la opción B como la que escoge la mayoría. Nadie más va a comentar. Nos quedamos hasta la compañera Mariana. María Gracia dice también que es la B. Por ahora va ganando la B, así que voy a seleccionar. Ya, veo que todos están de acuerdo en que la B es la opción correcta a esta pregunta. Al final vamos a ver si tenían razón o si no tenían razón. Recuerden que un compañero diga la B o que varios compañeros digan la B no significa que sea la correcta. Puede ser como no puede ser. Todo depende de su propia interpretación de la respuesta y de los conocimientos que hayan adquirido durante la revisión del compendio. Y respecto a eso, a lo que indica Kevin, si me permito unas palabras. Claro. Tenga mucho cuidado, chicos, porque sabemos que estamos en los grupos, ¿verdad? Y a veces cuando desconocemos de alguna pregunta, ustedes se van a bombardear de varias alternativas en los grupos de ayuda. Y quizá a veces hay muchas personas que lo hacen de mala fe. Entonces tienen que tener cuidado. No anotar por anotar, sino también tener su análisis propio. Otra cosa que también deben de tener en cuenta es que las opciones no son las mismas para todos. Por ejemplo, en esta pregunta de a qué función pertenece la siguiente oración. Por ejemplo, todos dicen que es la B de poética. Pero, qué sé yo, en la compañera Dayana, función poética está en la B, pero donde Samara Sánchez está en la opción C, poética. En este caso, si mandan la pregunta al grupo, deben de contrastar bien la respuesta, porque las opciones C cambian entre sí. No todos pueden tener la misma pregunta, pero no la misma opción de respuesta. Eso sí deben de tenerlo bien en cuenta. Ahora sí, todos dicen que es poética. Vamos a escoger función poética. Y nos vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 10. Como pueden ver, es una pregunta de completar, igual que la anterior. Esto es lo que ustedes van a encontrar en su test. Preguntas de selección múltiple y preguntas de completar con selección múltiple. ¿Qué nos dicen? Habla sobre la comunicación científica. Ya todos se ubicaron en la diapositiva. Seguro que habla de la comunicación científica, porque esas sí se acuerdan, porque es un solo tema. Dice, la comunicación científica es la espacio de ideas, pensamientos, espacios, explicadas a través del conocimiento del espacio, de la experimentación y de los espacios. Hasta ahora va ganando la opción D. Hay un voto para la A y varios votos para la D. Dos votos para la A y más votos para la D. Así que veo que la mayoría ya tiene más o menos el conocimiento o tienen la idea de qué puede ser conocimiento, comunicación científica. Y al parecer están de acuerdo en eso. Así que, bueno, como todos están escogiendo la D, vamos a escoger la opción D y al final vamos a ver si estábamos en lo correcto o si estábamos equivocados. La opción D que dice transmisión, dice emociones, dice investigación y dice descubrimientos. Recuerden que esto no es la ola virtual de la universidad, sino este es una ola virtual propia de nosotros. En este caso, de el ingeniero Jair Montalbán, que muy cordialmente aceptó que se diera esta clase gratuita, tanto, esta simulación de test, tanto de ICA como de matemática 04. Así que por eso aprovechen al máximo este espacio para tener una idea de qué es lo que se va a tratar en el test de verdad. En este caso, todos dicen que es la opción D. Escogimos la opción D y nos vamos a la siguiente pregunta. Ya vamos por la pregunta 10. Si ven, ya prácticamente falta nada para llegar a la pregunta 15. En este caso, ustedes deben de ser un poco más veloces a la hora de responder cada una de las preguntas, pero sin dejar a un lado la interpretación, o sea, el tiempo para interpretar cada pregunta y su respectiva respuesta. ¿Qué nos dice la pregunta 11? Dice, la función emotiva expresiva o sintomática expresa. ¿Qué es lo que expresa esta función? Hay varias opciones que nos dicen. Primero, sentimientos, estados de ánimo y emociones del receptor. Nos dice la opción B, ritmo de las palabras en la función emotiva. ¿Podría ser? ¿Podría no ser? La opción C, ¿qué nos dice? Sentimientos, estados de ánimo y emociones del emisor. Y la opción D nos dice, sentimientos, estados de ánimo y emociones de varios receptores. Esta pregunta ya está un poco más complicada como lo pueden ver porque la opción parece que se repite. Mariana Jacqueline Pincai Sedeño nos dice que la opción C, pero Ricardo nos dice la D y Mariana nos dice la A. Letzi nos dice la C. Hasta ahora va ganando la opción C. Y ahora se metió la D en el juego. En este caso, como vemos, hay un poco de discordancia entre las opciones de respuesta. Así que, desde ya, se les recomienda que estudien las funciones porque en cada pregunta que nos topamos de las funciones, estamos viendo que se están equivocando. Bueno, no es que se están equivocando, sino que tienen varias opciones de respuesta. Así que no sabemos aún cuál es la respuesta correcta. Al final vamos a ver, en este caso, ¿cuál respuesta va ganando? ¿La C o la D? Parece que la C, sí. La C es lo que está escogiendo la mayoría. Vamos a ver si es verdad. Vamos a seleccionar la C y al final vamos a visualizar las respuestas. Ya nos vamos a la pregunta 12. Jonathan nos dice que es la A. En este caso, la mayoría votó por la C. Les recuerdo que ustedes mismos deben de poner el número de preguntas y a un lado su respuesta. Para el final, ustedes hacer la sumatoria y ver cuánto sacaron. A ver si sacaron ese 15, si sacaron un 10, si sacaron un 12. O qué sé yo. No queremos que alguien haya secado abajo, pero por si acaso un 6 o un 7. Esperemos que no. En este caso aquí, ganó la opción C. La mayoría se va por la C. Vamos a la pregunta número 12. Para ver qué nos dice. Es otra pregunta de completar. ¿Qué nos indica la pregunta aquí? Nos dice que canal de comunicación. Habla sobre el concepto de canal. Dice, es el medio, espacio, que utilizamos para, espacio, el mensaje. El aire es el más común para, espacio, los sonidos del lenguaje. También tenemos carta, espacio, televisión, internet, entre otros. Recuerden que aquí lo recomendable es que no vayan a revisar los materiales. Aquí lo que queremos es que respondan según su propio criterio. Para ver qué tanto saben. Para ver qué tanto han aprendido. En base a las clases generales que se les ha dado en, en la, en la parte sincrónica. Ya, dicen que es la C. Nos dicen uno la D. Por el interno nos dicen que es la A. Por el externo, en el mensaje general también nos dicen que es la A. Entonces, A, 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 A. Ahora se van por la A. Ya, todos dicen que es la A. Va ganando la A. Primero escogieron la C. Ahora van por la A. Que son las opciones de físico, transmitir, generar y teléfono. Está entre la A y la C, pero va ganando la A. Recuerden que deben anotar su respuesta. Así mismo en una hoja. Ponen, en este caso, pregunta 12. Hacen un guión o ponen un paréntesis, como ustedes quieran, y dicen. A, B, C o D. La opción que ustedes hayan escogido. En este caso, ganó la A por mayoría de votos. De los 72 que están aquí, los que están participando han dicho que es la A. Entonces, vamos a escoger la primera opción como la respuesta de la mayoría. Dice que el canal de comunicación es el medio físico que utilizamos para transmitir el mensaje. El aire es el más común para generar los sonidos del lenguaje. Ya ustedes deciden si eso tiene sentido o no para ustedes. Así que nos vamos por la opción A. Y ahora nos vamos a la pregunta número 3. Otra vez volvemos a los vicios del lenguaje. Como ustedes les digo, hay preguntas de todo tipo. El compendio está con 30 preguntas y las preguntas que salen son al azar. En este caso, nosotros hicimos 30 preguntas de forma interna y pusimos para que salgan 15 preguntas al azar. Así que estas son las preguntas que el sistema escogió de forma automática. Dicen, de los vicios del lenguaje, ¿a quién pertenece el siguiente enunciado? ¿Constituyen faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales? Nos dice que tenemos la opción de solecismo, barbarismo, impropiedad y de queísmo. Ya, hay dos votos para la A. ¿Quién está de acuerdo con Patricia y con Mabel o quién cree que es otra opción? Recuerden que pueden poner su propia opción y ustedes también. Esa opción que escogen, pónganla en los comentarios y en su propia libreta para al final hacer la sumatoria de las respuestas correctas. Para ver quiénes son los que han llegado hasta el 15. Ya, está entre la A y la B. Entre solecismo y barbarismo. Esa es la que está pidiendo. Y por ahí se metió la D de de queísmo. Bueno, veo más votos por la A que por la B. Así que, por ahora nos quedamos con la opción A. Hasta no ver que haya muchos mensajes con la B. A ver, les escogieron la pregunta 13, la opción A, la mayoría. Igual, aquí veo que hay muchos participantes. Espero que la mayoría de sí mismo se ponga a comentar. Y así mismo estén anotando sus respuestas personales. Para al final hacer la sumatoria de todo. En este caso, ganó la opción A. Nos quedamos con solecismo. Vamos a seleccionar, ¿sí? Terminamos con Heidi que dice que es la A. Vamos a la pregunta número 14. Ya estamos a punto de terminar. ¿Qué nos dice la pregunta 14? Dice que, con relación a los vicios del lenguaje. ¿Cuál de las siguientes frases hace referencia a la impropiedad? Tenemos la opción A que dice, murió cosido a puñaladas. Opción B, he terminado la redacción. Opción C, el carro era muy grande. Opción D, es un ejecutivo audaz. En este caso, ¿cuáles son las opciones que ustedes creen que va aquí? Veo que están comentando. Digan. Se van con la A. Así estoy viendo. Todo el mundo se va con la A de golpe. Así que, aquí ya veo que están más seguros de lo que puede llegar a ser impropiedad. Recuerden así mismo, repasar los vicios del lenguaje a base de ejemplos. Porque los ejemplos son la mejor forma de comprender esto. Veo que la mayoría se fue con la A. Así que, todos se fueron por la A. Igual, así mismo, quienes tengan otra respuesta, quienes crean que es otra opción, selecciónenla y pónganla en su respectiva hoja y en los comentarios. En este caso, aquí nos vamos por la opción A. Ahora sí, estamos en la última pregunta. Nos da para escoger dos opciones aquí. O sea, en una sola opción hay dos. En este caso, tenemos que, ¿cuál de las dos es? Nos dice. Por favor, tengan cuidado con la pluma, porque igual la clase está siendo grabada y tenemos que subir la misma clase para que todos puedan gozar de estos conocimientos. Nos dice. Veo que se están yendo por la opción B. Y unos cuantos por la A. Jonathan puso la opción N, pero no hay N. Así que, no cuenta el voto de Jonathan. Ah, luego puso la B. Veo que todos se están yendo con la B. Deben de estar seguros de su respuesta. Igual, anótenla porque esta es la última pregunta. Dicen B de BBB, dicen. BBB, 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 BBB. Lista, entonces. Dicen que es oral y escrito. Igual, tenemos lingüístico gestual, no lingüístico auditivo y tenemos verbal y no verbal. Rosa Cuello dice la D. Vamos a ver si Rosa también tenía razón. En este caso, vamos a seleccionar la opción B, que es la que todos votaron. Ya están hasta, inclusive, seleccionándola ustedes mismos. Vamos a... Un momento. Ahora sí. Vamos a terminar el intento, porque estos son los votos de la mayoría. Vamos a ver cuáles son los resultados. Listo. Como ustedes ven, como ustedes ya tienen experiencia, al finalizar el test sale respuesta a guardar, respuesta a guardar, respuesta a guardar, respuesta a guardar. Si aún les queda tiempo y ponen volver al intento, han de poder cambiar solo la última respuesta. Pero igual no se les recomienda que hagan eso. En este caso, las 15 preguntas las hicimos. Todo depende de la puntuación que vaya a tener. Por ejemplo, si son 15 preguntas, cada una va a valer un punto. Si son 10 preguntas, cada una va a valer 1.5 puntos. 1.5 puntos. ¿Por qué? Porque el test es calificado sobre 15. Si hay menos preguntas, cada pregunta va a valer más puntos. Y si valen más puntos, al momento de responder mal, van a tener un impacto aún más negativo que si valiera un punto. Así que, de mi parte, yo prefiero que sean 15 preguntas a que sean 10. Pero ya, todo depende de ese día. En este caso, hicimos la simulación con 15 preguntas. Vamos a ver. Vamos a enviar todo y a terminar. Enviar todo y terminar. Miren, ve. Se han fallado en dos preguntas. Casi han respondido todas completamente. Miren, los que están aquí presentes tienen un promedio de 13 sobre 15. Es decir, responden correctamente el 87% de las preguntas. Espero que ese 87% no sea punta de copia. Eso ya queda en ustedes. En este caso, vamos a ver las respuestas correctas. Vamos a ver la recalificación. Tenemos la pregunta 1. Exactamente. Cuando dicen que aquel elemento de la comunicación pertenece al concepto que dice. Esta se da una vez que el receptor recibe el mensaje. Si este responde correctamente al mismo o necesita alguna aclaración. Es retroalimentación. ¿Qué nos dice? Retroalimentación o feedback. Dice, esta se da una vez que el receptor recibe el mensaje. Si este responde correctamente al mismo o necesita de alguna aclaración. La respuesta correcta es retroalimentación. Así que, en esta parte, ustedes están bien. Pero espero, y nuevamente repito, que no hayan copiado. Porque el punto aquí era que ustedes respondan en base a lo que conocían. Porque igual, esto no les afectaba en nada a su nota de la universidad. Porque esto no tiene relación con la universidad. Esto es algo muy aparte. Es una simulación que diseñamos en nuestro propio módulo. La pregunta 2. Sobre el vicio del lenguaje de avanzar hacia adelante. Como ustedes ven, pertenece a plionasmo. Vamos a ver el concepto de plionasmo. Dice, plionasmo. Es la repetición innecesaria de una idea. Es decir, subir arriba, avanzar hacia adelante, salir afuera, etc. Vamos a la tercera pregunta. Que nos dice, ¿a qué término pertenece el siguiente concepto? Es un sistema organizado de signos verbales y escritos. Es decir, el idioma que utilizamos para comunicarnos. Hay que recargar que existen más de 6.000 tipos diferentes de lengua en todo el mundo. Y que no todas son entendibles para todos. En este caso, la opción es la D, lengua. La mayoría. En este caso, votó por la opción D. Así que la mayoría está bien. Espero que esa opción haya sido por el conocimiento propio y no porque se pusieron a revisar la presentación. Eso espero. Respuesta correcta. ¿Qué nos dice de qué es? Aquí está el inicio del concepto de lengua, como ven. Y nos dice qué es la lengua. Y la respuesta correcta es lengua. Pregunta 4. Seleccione los términos que pertenecen a los vicios del lenguaje. La mayoría escogió A y B y han escogido correctamente laísmo y también impropiedad. Son vicios del lenguaje. Referencial y poética ya sabemos que no son, sino son funciones. Nos dice impropiedad. ¿Qué es impropiedad? Vamos a aprender. Dice, impropiedad es el mal uso de la palabra o expresión de una lengua, adjudicándole significados que no poseen. Y laísmo, ¿qué es? Dice, los pronombres la y las desempeñan la función de complemento directo. En laísmo tenemos tres versiones. Como tal, tenemos laísmo, tenemos leísmo y tenemos loísmo. Eso es cuando confunden los términos. Se da normalmente en el dichoso lenguaje inclusivo. Cuando le adjudican a una palabra, en este caso, un complemento que no es. O sea, un pronombre que no va de acuerdo al que es establecido. Eso sería laísmo, leísmo y loísmo. Que son los que comúnmente se dan. Porque li y lu no hay. Y como ven, la respuesta correcta son impropiedad y laísmo. Ya mientras estamos respondiendo, vayan calificándose. Vayan calificándose para ver cuánto sacaron al final cada uno de ustedes. Vamos a la pregunta cinco. Dice, el término comunicación proviene de, tenemos dos voces griegas y dos voces latinas. La mayoría escogió la C. Nuevamente, espero que haya sido por decisión propia y no por copiar. Eso también ya queda en cada uno de ustedes, compañeros. Nos dice que etimológicamente la palabra comunicación corresponde a la voz latina comunis, que significa común, y comunicares, que significa compartir. Así que la respuesta correcta es la opción C. Pregunta seis. Indique cuál es el vicio del lenguaje al que hace referencia a las faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. La opción correcta es la opción C. Solecismo. La mayoría escogió bien. Recuerden que si escogieron mal alguna respuesta, ya deben de tener en cuenta esa pregunta para estudiarla. En este caso, la mayoría, en este caso, votó bien. Porque igual yo vi que en varias preguntas, unos escogían la A, otros la C, otros la D. Escogían diferentes opciones. Así que tener en cuenta eso. La respuesta correcta, claro, es, en este caso dice, ¿Constituyen faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales? Se pueden agrupar en dos grupos, en el mal uso de las preposiciones y la concordancia inadecuada. Esto es el solecismo. Como ven, ahí está la respuesta correcta. La pregunta siete. Dice, ¿la comunicación usa los códigos? Aquí varios escogieron distintas opciones, así que también deben de tener en cuenta eso. La opción A es la respuesta correcta, que dice, lingüístico, hablando de oral y escrito, y no lingüístico, como visual, auditivo y gestual. En este caso, ¿qué nos dice? Que utiliza los códigos lingüísticos en oral y escrito y los no lingüísticos, visual, auditivo y gestual, siempre que los interactuantes conozcan su significado. Y la respuesta correcta es la opción A. Tenemos la de completar, donde muchos se equivocan. En este caso, todos escogieron la opción B, la mayoría, y esa opción es incorrecta. Ya vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice que comunicación es la transmisión de, en este caso pusieron información, de ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos entre dos o más personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. Obviamente, la última opción sí es lingüística, porque todas tienen lingüística. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Primero, el texto nos dice que comunicación es la transmisión de información, ideas, pensamientos, sentimientos y actitudes entre dos o más personas que, déjeme aceptar, ahora sí, que pertenecen a una misma comunidad lingüística. La respuesta correcta es información, pensamientos, actitudes y lingüística, es decir, la opción C. Aquí se equivocaron y ya sabemos cuál es el concepto correcto de comunicación. Pregunta número 9. Nos habla sobre la función de la siguiente oración. Dice, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Habla sobre función poética. Creo que aquí ya todos saben lo que es la función poética, pero vamos a replicar el conocimiento. Dice, función poética o estética. Deben de tener en cuenta que la poética también se reconoce como estética. Dice, se usa para adornar el discurso dándole un grado de importancia con figuras retóricas y es de carácter literario para escribir poemas, novelas, obras de teatro o canciones. Ejemplos. Tenemos el refrán popular que dice, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esa es la pregunta 9. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué nos dice? Aquí todos también escogieron bien. Dice, comunica la mayoría, perdón. Comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones, explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. Aquí está, como pueden ver, la respuesta correcta. Déjenme admitir a los que están en la sala de espera. Igual, todas estas respuestas correctas son sacadas del propio compendio. No es que me las he inventado. Son todo lo que ustedes tienen que estudiar. Asimismo, la pregunta 11 que nos dice, la función emotiva, expresiva o sintomática expresa. La mayoría escogió la opción C, así que la mayoría escogió la opción correcta. ¿Qué nos dice? La función emotiva, expresiva o sintomática comunica o transmite los sentimientos, estados de ánimos y emociones del emisor al receptor y receptores. Por esa última parte, normalmente se suelen confundir bastante. Ahora sí, pregunta 12. Así mejor completar. La mayoría escogió la opción A y escogieron correctamente la mayoría. Quienes no escogieron esa opción, tened en cuenta eso. Nos dice que canal de comunicación es el medio físico que utilizamos para transmitir el mensaje. El aire es el más común para generar los sonidos del lenguaje. También tenemos carta, teléfono, televisión, internet, entre otros. Así que la respuesta correcta, como ven, es la opción A. La pregunta número 13. Habla de los vicios del lenguaje a cuál pertenece el siguiente enunciado. Dice, constituyen faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. En este caso, la respuesta es la A, solecismo. Y aquí tenemos la retroalimentación. Dice que solecismo constituye en dichas faltas sintácticas o errores idiomáticos. Asimismo, espero que cada uno esté sumando cada una de sus respuestas para al final saber cuánto sacó cada uno por separado. Pregunta 14. Dice que, con relación a los vicios del lenguaje, ¿cuál de las siguientes frases hace referencia a la impropiedad? Aquí dice, murió cosido a puñaladas. Esta es la respuesta correcta y la mayoría la escogió. Felicidades. Nos dice que, impropiedad, mal uso de la palabra o expresión de una lengua, adjudicándole significados que no poseen. Ejemplo, se registró una gran explosión o murió cosido a puñaladas. Son palabras que están mal formuladas. Y como tal, la respuesta correcta era esta. Murió cosido a puñaladas. Si tal caso, estas dos opciones hubiesen estado aquí, y aquí no hubiera círculos sino cuadrados, ustedes ya debieron haber sabido que tenías que coger dos opciones. En este caso, si escogen solamente una de las dos opciones, tienen el 50% de la nota. Es decir, si vale, en este caso, un punto correcto la nota, tendrían 0.50. Si vale 1 punto, en este caso 50, tendrían que hacer los cálculos. Sería 0.75, si no me equivoco. Vamos con la última pregunta, en la que también se equivocaron. Dice, en el proceso de comunicación, ¿el lenguaje se lo puede realizar utilizando el lenguaje oral y escrito? Pusieron ustedes. Yo creo que aquí la respuesta es la D. Vamos a ver si tengo razón. Como ven, dice, esta se puede dar de dos maneras. Verbal, utilizando el lenguaje o el habla, de manera oral y escrita, y la no verbal, utilizando gestos, señas, lenguaje corporal, o signos no lingüísticos. Felicidades a los que respondieron la D. Y así mismo, ya tienen su respuesta seleccionada. Y prácticamente esto es lo que ustedes van a hacer en el test de ICA. Responder cada una de las preguntas con orden. Ahora sí, me gustaría saber en los comentarios, de forma honesta, ¿cuál es el puntaje que sacaron ustedes? El promedio de todo este grupo, o sea, el promedio de, en este caso, las 71 personas que participaron, 72 con las que acabo de admitir. Déjenme admitir los que faltan, porque ahora viene matemática. Ahora sí, el promedio de todo el curso es de 13 sobre 15, es decir, pueden realizar sin problemas el 87% del test, siempre y cuando lo hayan hecho de forma honesta, claro está. Recuerden, su micrófono, déjenme, ahora sí. Ahora sí. Ya, como se les dijo, en este caso, el promedio de la mayoría es de 13 sobre 15. Algunos sacaron 10, algunos sacaron 12, algunos sacaron 13, felicidades. ¿Cuántos sacaron algunos? Sacaron 10. Ya, como les digo, en este caso, las preguntas, menos, perdón, el video como tal, está siendo grabado, y al final se va a subir, tanto la parte de ICA, como la parte matemática. Ese es el regalo que tenemos para ustedes, para que puedan repasar. En este caso, no se puede retroceder, porque como saben, se dio las instrucciones al inicio, y las preguntas son secuenciales, es decir, tenemos una, tenemos que seguir a la otra, pero primero tenemos que responder la primera. Y así, esto es lo que les puedo dar, esta es la ayuda que les puedo dar, aparte del webinar gratuito que se les dio, sobre toda la unidad 1, que el video ya está en YouTube, para que todos lo puedan ver y puedan repasar, porque el video es prácticamente todo esto que ustedes acaban de ver. Déjenme dejar de compartir. Y prácticamente eso es lo que respecta a, todo lo relacionado a la introducción a la comunicación académica. Primero se dio el webinar gratuito, exponiendo toda la unidad 1, que así mismo se les va a compartir el enlace, igual los que están en el grupo, tanto en mi grupo como en el grupo de ingenieros GIR, pueden ver las clases, y todo eso repercutió en la rendición, en el simulacro de este test de toda la unidad 1. Bueno, espero que haya sido una buena experiencia en ICA, y con eso les haya servido para prepararse. Y ahora sí, vamos a ir con Matemática 04, que es el mayor dolor de cabeza para todos los estudiantes. ¡Suscríbete al canal!